¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Ustedes pudieron captar con las cámaras de seguridad el momento? Sí, el choque del colectivo anoche y el pacto del choque, el robo. Inclusive, ¿qué pasaba con los pasajeros? Porque nos decían que por el estado de shock entraron acá para pedir ayuda y esperar que llegue la ambulancia. Así fue el caso. Yo, sí, sí, así fue el caso. Había una chica nerviosa. ¿Pudiste ver al chofer cómo estaba en ese momento? ¿Te comentaron? No, me comentaron que estaba golpeado, pero yo no lo llegué a ver porque no estaba. ¿Qué lo habían herido? Se habla de un arma blanca, quizás, una picana. Y no sé, no sabría decirte. Muchísimas gracias y le pedimos disculpas por haber interrumpido su trabajo, pero queríamos dar cuenta de la situación que vivían los empleados de esta estación de servicio y, lógicamente, el impacto brutal que mostrábamos hace instantes con este colectivo de por medio, un chofer amenazado y los pasajeros en el interior.